A través de las redes sociales se difundieron imágenes de Rigoberto de la Sancha Santillán, alias El Payaso, jefe de plaza de la familia michoacana, abatido el pasado viernes, junto a otros nueve sicarios, en un enfrentamiento contra pobladores de Texcapilla, Estado de México. De acuerdo con medios especializados en narcotráfico, las fotografías pertenecen a un documento elaborado por la Agencia de Investigación Criminal, en el cual se revela que elementos de la Marina Armada de México, estuvieron a punto de lograr la detención del payaso, en un operativo en Texcaltitlán, en junio del 2022. El operativo tuvo lugar en la comunidad de Palo Amarillo, en donde la Fiscalía Estatal y Secretaría de Marina, tenían identificada una casa de seguridad de la familia michoacana, en la cual se reunieron el payaso, y Roberto Carlos, alias El Rubio, ambos jefes de plaza de dicha organización. Mientras los escoltas dormían al interior del inmueble referido, las Fuerzas Armadas arribaron al lugar, iniciándose un fuerte enfrentamiento a balazos, cuyo saldo fue de once sicarios abatidos, diez detenidos y tres uniformados lesionados. Entre las víctimas mortales se encontraba el pelón, mientras que el payaso logró escapar. Sin embargo, tras un interrogatorio, los detenidos revelaron la identidad del payaso, gracias a una fotografía en donde se le observa portando un sombrero.